¡Hola, Estela! Hola, Álvaro. Me estaba comiendo un sándwich de jamón y queso, pero es que yo me lo quiero comer en dulce. ¿Me puedes ayudar? Claro, por supuesto. Vamos a ver qué podemos hacer. Guantes puestos, vamos al lío. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una napolitana de jamón, llor y queso, pero con hojaldre casero. ¿Qué tiene que tener un hojaldre para ser el hojaldre? Lo primero, buena materia prima, huevos, leche, mantequilla, azúcar. Los hemos amasado previamente y después los hemos dejado fermentar, que es la masita que tenemos aquí. Acto seguido, empastamos con mantequilla, dejamos reposar con frío y al día siguiente empezamos a darle forma. Luego lo hemos laminado y ya tenemos aquí la masa para ser procesada. Siempre tiene que ser del día. ¿Empezamos a cortar? Empezamos a cortar rectángulos. Bien. ¿Cortas tú, Álvaro? Venga, le doy yo, que esto no parece complicado. Deja que el cuchillo pose sin miedo. Ah, sí. Vale. ¿Sabes qué pasa? Que lo estoy cortando como si fuese fuet esto. Ya te veo, ya te veo. Y esto tiene su técnica. Es una masa delicada, eso es verdad. Venga, ya lo partimos en dos. Uy, 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 uy. Yo te ayudo si quieres con esta última. Mucho mejor tú, hombre. ¿Y de dónde te viene a ti la tradición pastelera? Yo soy cántabra y allí el hojaldre es un producto que está muy valorado. Vengo de familia de pasteleros, somos tercera generación. Mi padre era pastelero, mi tío era pastelero. Y ahora estamos mis hermanas y yo con la pastelería en Cabezón y aquí en Madrid. Vamos, que desde niña has estado entre masas. Todo el tiempo. Nosotros vivíamos encima justo de la pastelería. Entonces, cuando yo era pequeñita, a mí ya me despertaba por la mañana el olor. Cuando mi padre acababa de hornear las galletas y yo bajaba a la pastelería a comérmelas y le ayudaba a empaquetarlas. Me están entrando ganas de probarlo y estamos a medias todavía. Pues venga, cuando quieras. ¿Por dónde seguimos? Ahora vamos a meter el queso, un queso así con cierta grasilla para que luego la textura sea agradable en el paladar. Y después el jamón york que esté cortado finito. Enrollamos así un poquito. ¿Te atreves tú a hacer una? Sí, claro. Es muy sencillo, mira, ves, es como un pañuelito. Vale, voy a probar yo con el mío. Queso, precisión, precisión. Un poquito más de jamón. Un poquito más de jamón, que no falte. A ti que te gusta encontrarte, con sabor a jamón o yo. Eso es verdad, que sepa, que no haya, solo hay hojaldre, no, que tenga relleno. Eso es. Vale, ahora vamos a hacer el pañuelito. Sí. Ya está. Este es el tuyo y este es el mío. Sí, yo creo que están igual, ¿no? Te voy a llamar para que me ayudes este verano. Correcto. ¿Quieres? Solo por las tardes, por las mañanas tengo lío. Por las tardes, perfecto. Bueno, ahora o nunca. Pincelamos. Runeamos. Pues ya estarían listas. Cómo han crecido nuestras niñas. Sí. Mira, y se ve las laminitas del hojaldre, ¿no? Sí, aquí se ve todo el laminado. Venga, ¿le damos o qué? Venga, vamos a comerlo. Va. Los jamón y queso con el toque dulce del hojaldre. Como si notan azúcar, ¿verdad? Espectacular. Todo es tuyo, mi corazón. Todo es tuyo, mi corazón. Gracias por ver el video.